Tengo bien sentida cuando era solo mía Si el pecado dejé Algo chico es perdido Se lo vivió sin vivo ¡Tengo yo! Es mejor seguir piso Mejor no decir eso Seguirá en el medio Es mejor vivir en las orejas Es mejor vivir en las orejas Aquel cariño que existe otra vez Sin otra etapa Mirá que al pecado canse Sin veras y no No te vamos a ver Inconsciente Hasta siempre Sin a ti Si el pecado dejé Si el pecado dejé Algo chico es perdido Se lo vivió sin vivo 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 ¡Tengo yo! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!